Y las pantaneras no salen, no salen Nos encontramos ya aquí abordando el autobús En esta gira de Costa Rica Un saludito a la cámara por favor Unas palabras por favor Unas palabras por favor Nos encontramos ya aquí en San José de Costa Rica Muy contentos, muy a gusto de empezar Nuestro primer día de trabajo hoy domingo Así que señores, fe en Dios y adelante El camión usted lo tiene, ¿a dónde está el camión? Saludos para toda la gente que nos mira Aquí desde San José de Costa Rica